¡Suscríbete! 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 ¡No cómete esto, zorra! ¿Ves la barriga? Es la única parte vulnerable. ¡La cora! ¡Ostión! ¡Usa mi escopeta! ¡Ten! ¡Es bueno! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! ¿Se ha olvidado algo? ¿Ya tienes tu equipo? ¡Pues vamos! Eh, chicos, ¿váis arriba? Sí, precisamente. ¿Puedo unirme? Claro, pero tendrás que pagar. Deberás mover la palanca de vez en cuando. ¡Puedo hacerlo! Pues vamos. Muy bien, suerte para los que se quedan en casa y para nosotros. ¡Que no nos pase nada! Bien, ¿estáis listos para cambiar de aires? ¡Yu-hu! ¡Artión! ¡Por fin libres! Bueno, al menos mientras dure el viaje. Será divertido... y peligroso. Mejor todavía, ¿verdad?